el mercado central de kiev y es chulísimo porque todavía guarda ese halo así auténtico de mercado local, mola un montón. Todo esto es caviar, huevas de salmón y huevas de durión. Ucrania es un país de alta producción en caviar y vamos a tratar de comprar una pequeña terrina porque a Candela el tema de las huevas se vuelve loco y este es el éxito para probar el caviar. Es un caviar no de baja calidad pero tampoco de una calidad súper excelente pero razonablemente bien de precio. Gracias. Por 30 euros nos llevamos el de 250 gramos y un poco el de más calidad. que es el que nos ha dicho que viene del mar Caspio. Hemos venido a un restaurante vietnamita que hay aquí dentro del mercado central de Kiev a comernos unas sopas. ¿Te ha pasado bien Mateo? Sí. 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 Sí.